Cuando andas en China ¿Qué se le perdió, chinilla? Eras a la ver... El disfraz no es chido Cuando sacas las mamalonas Ah, pero tú tienes lo... Los tacos de mi hermana No es un chico malo Solo quiere ser él mismo Cuando pruebas el babe Cuando hacen un simulacro Se hizo un simulacro de choque Y el perrito se puso a actuar El paso del pingüinito El paso del pingüinito Ir al pingüinazo, ir al pingüinazo Con el mediometro, ir a mediometro Las películas en mi colonia ¡Héctor! ¡Héctor! Tu compa el boxeador A ver, pero tío Te cae una sombrita acá Así te andas chingando el canelo, eh ¡Aguas! Publicidad chida Fuera de mi camino Tengo un Huawei Fuera de mi camino Tengo un Huawei Fuera de mi camino Tengo un Huawei Fuera de mi camino Salga, get out Salga, get out Salga, get out Cuando te acabas el queso Estoy cansado, jefe Cuando se caliente el radiador Échale agua, vuelta a calentar el radiador Cuando haces ejercicio Cuando ponen tu rola Cuando pisteas temprano Es una copita, ¿no? Ya es hora Ya son las nueve de la mañana Ya toca El mejor cantante No es tu amor No puede ser Cuando te invitan a jugar boli Cuando llevas a tu compa a su casa Tú puedes, Marcelo Tú puedes, güey Tú puedes, tú puedes Entonces echamos ánimo, güey Tú puedes Ábrele Ábrele, güey Las morras en la playa Cuando te dan las calificaciones Todos tuvieron su final feliz Pero tú Edén Tú Tuviste en la palma de tus manos La oportunidad de convertirte En uno de los mejores de la historia Y sin embargo Cuando la vida puso a prueba tu voluntad Fallaste Tus lesiones Y tus sombras mentales No nos dejaron Cuando sacas la cebra Estas tú no las tienes Estas tú no las tienes No Mis compas en la fiesta Los vendedores en mi país Cuando te tomas tu pastilla Espérense Voy a tomar mi pastilla Para la esquizofrenia A la b*** Desaparecieron todos Cuando grabas en el gym Cuando está discutiendo tu familia Cuando te agarran en la movida Los lentes de mi compa Estas tú no las tienes Estas tú no las tienes Cuando no tomas Le echaste cerveza a la carne Sí No puedo tomar Ay, te digas Pues come puro chorizo Con cebolla Tira menos Cuando eres de Chiapas Me caga que porque diga Que soy de Chiapas Digan que vivo en la selva Esos Estereotipos enfermizos Son Muy este Frecuentes Hola, un jaguar Pero sí Que sea de Chiapas No quiere decir Que vivamos en la selva Los músicos en mi país Güey, imagínate Que luego Mamá Escucho borroso Mamá Métame en arroz Trucazo Cuando te caes El triciclo Final inesperado La morra no me deja de marcar Quiere que me controle Las exposiciones en mi escuela Vamos a poner Ahí se puede ver Es una chica que se llama MP3 Con 23 casi 24 años Pues ella se ve que le entra a las grasas malas La verdad Y pues la Estar comiendo grasas malas Y grasas saturadas Pues así se le llama Pues puede tener altos niveles de colesterol malo Cuando vas a las hamburguesas ¿Cómo está su hamburguesa? Buena, está muy buena ¿Sí? Sí, sí, muy rico Los disfraces en Monterrey Tío Uber El mejor desfraz lupal no existe El mejor desfraz lupal Cuando sacas las mamalonas Cuando te compran un acordeón Mi papá ¿Para qué quieres un acordeón? Yo no lo entenderías Final inesperado Cuando te dan toques Cuando estás tocando bien a gusto Y te da toques el micrófono Cuando te dan una pizza Pues agarra una, güey De cucharas Pues ten, güey Para que comas, güey Bueno, ajá Allá está atrás Venga la policía Y rodeenla Agárrenla macanazos Echen spray de pimienta en los ojos Ustedes vuelenle la mano Cuando abran la camioneta Aviéntenla para adentro Cuando haces hot cakes Tu compa el mecánico Está el mecánico por ahí, compadre ¿Quién, güey? El mecánico Anda por ahí Aquí anda Pásamelo Pásamelo el hijo de su El güey dormido Pancho Te hablo buscando de arriba Como que traen pedo, compadre Córrele Cuando buscas una veterinaria ¿Alguna veterinaria que cure el corazón De este pobre perro? Disfraces chidos ¿Qué tienes? A ver, dime tú ¿De qué estoy disfrazada? ¿Del diú? ¿Del diú? ¿Del diú? ¿El diú? ¿Soy el diú? ¿Es dui? ¿El diú es otra cosa? Ay, perdón Los ADN Los ADN Los ADN